Bien, voy a comentar una herramienta que me parece fabulosa para hacer capturas de pantalla y para grabar sesiones de uso de pantalla. Nos ofrece grabar el escritorio, es decir, cualquier cosa que hagamos con el ordenador, solo la cámara, solo esta pestaña o incluso una zona, una zona de la pantalla. Después podemos decirle que nos muestre la barra de control aquí abajo, a la izquierda, y algunas otras opciones que nos ofrece aquí en la pantalla inicial. Al darle aquí a iniciar la grabación, va a ir grabando lo que ocurra en este caso en el escritorio. Pero lo que más me gusta de esta herramienta es que después tiene un botón para editar el vídeo. Entonces, una vez que has hecho cualquier grabación, puedes hacer en él algunas operaciones, como puedes, por ejemplo, cortarle algún trozo en el caso de que lo necesites, o incluso añadirle algún texto en alguna posición explicativo de algo que tengas en la presentación. Entonces, aquí abajo le dirías hasta dónde quieres que llegue ese texto. Lo puedes estirar o encoger en la duración del vídeo para que llegue hasta el segundo 27 en este caso. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.